Damas y caballeros, B. Bridgerton Basadas en las novelas de Julia Quinn, Bridgerton es una serie creada por Chris Van Dunsen para Netflix la cual nos transporta a una versión alternativa de los 1800 y como en las novelas hasta ahora cada temporada se enfoca en uno de los ocho hijos de los Bridgerton Mi prometida ha leído todas las novelas de Bridgerton y mientras ella veía la serie me estaba hablando de las diferencias entre el libro y la novela, así que me dio curiosidad y cuando salió la primera parte de la temporada 3 la vi, vi esos primeros cuatro episodios, ella un día no estaba en la casa y yo me sentaba a verla y tras ver estos cuatro episodios aprendí que esta es una serie con un gran valor de producción, vestuario, maquillaje y peluquería y como me gustó lo suficiente, y por suficiente digo que me gustó, dije en lo que viene la segunda parte de la 3 ¿Por qué no vemos las pasadas dos temporadas? Para entender un poquito más y hablar de esta tercera temporada con un poco más de entendimiento y no simplemente en base a lo que dicen en la tercera temporada No vimos Queen Charlotte Déjame saber si debería ver Queen Charlotte antes, ¿verdad? de seguir viendo la serie He escuchado tanto como que es lo mejor que han hecho de este universo de Bridgerton como que no tienes que verla y no te pierdes de nada Así que déjame saber si vale la pena ver Queen Charlotte Vamos a empezar con la primera temporada que trata sobre Daphne y el duque Simon En mi opinión, esta es la mejor temporada hasta ahora de Bridgerton El personaje de Simon y el personaje de Daphne son personajes eléctricos Para mí estos son series que realmente su historia lo que da son para seis episodios y les tiran a ocho So ya esos últimos dos episodios, aunque uno está contento que ellos terminaran juntos y felices es lo más importante Hay un cierto momento en la serie en donde uno dice Uff, como que están tratando de estirar como que ellos están ya juntos y casados y felices en el episodio 5 Todavía siguen pasando cosas en episodios 6, 7 y 8 Y es como que, ¿por qué esta serie no se acabó ya? Dicho eso, la química de los actores está en la madre Aquí obviamente es donde uno conoce a los personajes Conoce a Eloise, a Penélope, a Colin Conoce a Violet, la mamá, a Benedict, a Anthony Y básicamente esta serie es un chisme Es todo un chisme porque está esta escritora, Lady Whistledown Que es una escritora anónima Y ella da cuenta de los chismes que están pasando dentro de esta sociedad Entre un chisme, tratar de encontrar marido, bellaqueras, etc Pues la serie se compone de eso Mientras que los personajes tienen que lidiar con las consecuencias de lo que escribe Lady Whistledown Mientras que tienen que lidiar con los chismes que se forman en los bailes Hablando de bailes, la música de esta serie son canciones modernas Versiones instrumentales con instrumentación de orquesta Entiéndase, chelo, violines Y hay una parte en la primera temporada Me pareció mega gracioso Que es que vemos uno de los bailes, está sonando la canción Y los músicos están tocando Pero si miras la toma El arco no está tocando las cuerdas El tipo está fakeando Y se ve tan mal Y ciertamente es la temporada que menos presupuesto se ve Aunque por los personajes y la narrativa Creo que es la mejor realizada Y con eso podemos pasar a la temporada 2 Que se enfoca en el hijo mayor de los Bridgerton Anthony Y en Lady Kate Que es de la India Esta es la temporada más intensa En cuanto a la relación de estos dos personajes Ya que es una relación Con mucha fricción y mucha pasión Pero si hay una temporada que se pudo acabar antes Es esta ¿Por qué? Porque esta es la temporada En donde empiezan a introducir más a Benedict Como este personaje ¿Verdad? De sexualidad dudosa Esto lo seguimos viendo en la tercera temporada Lo cual no pasa en la novela Según me cuentan Y no hay problema en que esto sea así Porque por ejemplo El personaje de Eloise Fácilmente ¿Verdad? Por las tres que escogieron Y por la actitud de ella en la historia Fácilmente uno puede comprar esa idea Pero con Benedict No sé No lo compro Una de las cosas que hay que destacar De esta temporada Es que se nota el aumento de presupuesto Y aún no está más familiarizado Con este pueblo Y con los personajes ¿Verdad? A realidad de este pueblo El final de la primera temporada Te revelan quién es Lady Whistledown Y obviamente Si viste la temporada 3 Y estás aquí viendo esta reseña Pues sabes que es Penélope Ahora que ya sabemos esto Pues en este season La cámara es más activa Con Penélope Y viéndola ella Escribiendo Mientras que Eloise Trata de investigar Quién es ella Cosa que ella hizo En la primera temporada Pero en esta es que se da cuenta Que es Penélope Y la descubre Lo cual va a crear mucha fricción En la tercera temporada Y lo cual hace que El arcohistorial de estas dos amigas Sea uno de los aspectos Más interesantes De esta serie En general Como dije Tenemos a Anthony Anthony es el hijo mayor Como el papá de los brillantes Murió porque Una abeja lo picó Él no era alérgico Pero las personas Pueden desarrollar alergias Mientras van creciendo O sea una abeja lo picó Y murió Aquí vemos ese trauma Del personaje Creo que eso es bien efectivo Anthony se quiere casar Con la hermana de Kate Pero realmente Aunque ella es la mujer perfecta Él lo que siente es por Kate Y Kate también tiene su historia Que es medio trágica Estos personajes Ambos Tienen estas personalidades Fuertes Y eso hace que funcione La serie Pero hay muchas tramas Pasando debajo De la trama principal Que para mí No funcionan Honestamente Me encantó Violet En esta temporada Que Violet es la mamá De los Bridgerton Mamá Bridgerton Y Y vemos ¿Verdad? Y la vemos En su momento más débil Que es cuando muere ¿Verdad? Su esposo En un flashback Para mí Esta temporada Tiene los momentos Más intensos Alrededor De las tramas Más pendejas Me gustó Pero definitivamente Temporada 2 Se pudo acabar Dos episodios antes Téngan en cuenta Que lo primero que vi De Bridgerton Fue la primera parte De la temporada 3 Y la volví a ver Antes de que salieran Los próximos 4 Así que Para mí quizás Es la temporada Que más fácil Se me hizo De ver Aunque sí Sigue teniendo ¿Verdad? Tramas Que yo encuentro Innecesarias Pero También es una temporada Bien intensa Esta es la temporada De Colin Y Penélope Y El glow up De Colin Y de Penélope Igual que en el season anterior El glow up De Anthony De la temporada 1 a la 2 Uff Del cielo a la tierra Y el glow up De Colin Y de Penélope Otra cosa Esta es la temporada Con Que mejor se ve el presupuesto Esta es la temporada Con Mejor vestimenta Mejor vestuario Mejor peluquería Las reines Tienen en un momento Una peluca Que tiene una pendeja Dándole vueltas En la cabeza Esta es una temporada Que su valor de producción Es la madre Esta es una temporada Que su fotografía En mi opinión Es la mejor De las temporadas Creo que utilizan Muy bien los close ups Además tenemos a Pam Una persona Obesa Lo cual no es nada malo Según me cuenta mi novia En los libros Se menciona que ya rebajó Y aquí también se ve Que la actriz Está en una mejor condición física Y es la misma actriz De The Regers She's hilarious Pero aquí tenemos Este personaje Que es un poco más Interno Aunque logra ser vocal Y es fuerte Pero es un personaje Torpe En su mundo exterior Que en su mundo interior Que es un personaje Extremadamente inteligente Pero lo que me encanta De esta temporada Es Como En las pasadas dos Vimos Ese dejo De la relación Entre ella y Colin Y como la fueron desarrollando Poco a poco El final del episodio dos Que es cuando se besan Y el principio del tres Si no me equivoco El principio del tres Que es cuando Vemos el sueño Que es como la primera temporada Que Daphne tiene un sueño Con Simon En esta temporada Uno pensaría Que es Penelope Teniendo un sueño con Colin Y de momento es Colin Teniendo un sueño con ella Yo estaba Pompiado Yo le envié un screenshot A mi novia Una foto del televisor Como que Ah, llegué a esta parte O sea Esta es la temporada Que es mi favorita Probablemente porque Es la primera que vi Y la que me introdujo A Bridgerton Y también por los temas Que toca Sobre las apariencias físicas Y Algo que me gustó mucho Es que a pesar de que Penelope Se Se transforma ¿Verdad? Tenemos esta historia De Swanson Del patito feo Que se transforma En un bello cisne Aunque se cambia De vestimenta Y Ciertamente Y de peinado Y maquillaje Se ve hermosa La actriz Ciertamente Eso no lo es todo Y así Esta trama Con Colin Ayudándola Y en eso Colin se da cuenta Que está enamorado de ella Y esa escena en el coche Colin Fingerton Episodio 4 Que es cuando Tienen sexo Por primera vez El mostrarla de Snudel De una persona ¿Verdad? Que no es tu cuerpo Estereotípico De Hollywood Me pareció Hermoso Y siento Definitivamente Que esta es una temporada Que estira el chicle Como las demás Si Pero No tanto como temporada Creo que La mejor narrativa Que se sigue sintiendo Es la 1 Pero mi favorita Es la 3 Simplemente Quería hablar de Bridgerton Un momento Con ustedes Si le tuviera que dar Una nota A cada temporada Le daría Una B Plus A la primera temporada Una B Menos A la segunda temporada Y Una B A la tercera temporada Pero lo importante aquí Es que Nota Tú Le das A Bridgerton Déjamela saber en la sección de comentarios Recomiéndame si debo ver Queen Charlotte Mientras tanto Este fue Mike de CinePR Y será Hasta la próxima Chau